Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info para atrás lo tengo lo tengo lo tengo y ahí y ahí ni siquiera los puedo parar para 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 de me faltar morgan alguien le mató un gilet y bueno mátalo pues igual tenemos que tener que ser guay porque en el 11 no se puede pero ya igual matenlo de una vez para que ya tengan el lichas si es que pongas atrás de los tanques es por eso que está pasando es si haces eso corre muéganse muéganse atrás de los tanques siempre usan los tanques y pongan atrás de ellos de espaldas no te pongas ahí arriba ah no no Gracias. ¡Ay, qué divertido! Se va a quedar sin batería en el control Ya se murió chill Levanta la chile, levanta la búsqueda, lo tienes enfrente Aquí igual hay que tratar de hacer lo de los ads, nada más para que cheque chile que tan duro pegan pues osea para que pruebe y ahorita hacemos este wipe y ¡Gracias!